Hola, mi nombre es Carolina Álvarez y soy la creadora de Un Nudo Hecho Arte. Aquí realizamos piezas de arte en Macramé. Y hoy queremos contarte cómo ha sido nuestra experiencia en la feria con De Mis Manos. Ha sido realmente maravillosa, hemos tenido nuevos aliados y muchísimas ventas. Así que queremos invitarte para que nos acompañes desde hoy 15 de diciembre hasta el próximo 19. Aquí te esperamos. ¡Gracias!